Se planea adquirir nuevas cámaras de seguridad con la finalidad de cubrir el sector de Cacicazgo y de Tres Esquinas. Para más detalles los dejo en la entrevista que le realizamos al secretario de Gobierno de Suezca. Desde ya hace unos meses se cuenta con cámaras de vigilancia ubicadas en lugares estratégicos como medios de apoyo para la policía. El secretario de Gobierno nos comenta al respecto. Las cámaras de seguridad siempre había sido una solicitud. Se pedían a gritos. Primero porque es que las cámaras de seguridad son un apoyo gigante para la policía. Las cámaras de seguridad siempre han sido el soporte incluso para elementos o medios de prueba en caso de acciones delictivas. Instalamos cinco cámaras de seguridad con un alcance de más de 100 metros, con un domo que gira 360 grados y son cámaras de última tecnología. Compramos un televisor LED de 42 pulgadas que tiene su base en la estación de policía. Esas cámaras de seguridad fueron ubicadas en los sitios estratégicos basados en un estudio que la misma policía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Planación realizó para establecer cuáles son los lugares o los sitios donde se comete o hay más acciones de desorden público o acciones delictivas. Las cámaras han ayudado muchísimo, incluso ya hay varios resultados que se han dado con estas cámaras y la policía está más presente en cada una de las acciones. Sí es importante pensar que en el casco urbano se necesitan más cámaras. Este año contamos con la posibilidad de lograr adquirir, no las cinco cámaras, pero por lo menos unas dos o tres y si podemos las cinco cámaras para poder llevarlas ya a la zona rural, más exactamente a Cacicazgo, la zona de tres esquinas y estaríamos mirando que otra zona para poderlas ubicar ya también bajo el mismo televisor y en la misma base de la policía. Estas cámaras son diferentes porque estas cámaras tienen que ser inalámbricas, teniendo en cuenta la distancia. Ya con cableado saldría muy costoso, pero vamos a mirar la posibilidad de adquirir estas otras cámaras de seguridad. Poco a poco se van a instalar más cámaras para un cubrimiento mayor y así brindar mejor seguridad a los habitantes del municipio.